Es que encima de eso, incluso. Yo es que los denunciaría. Es que pensar que yo he hecho que la bola sea famosa. Ahora me descredita. Ahora dice que no, que yo no tuve nada que ver con ella. Hostia, de hecho, yo no he buscado let's plays de la bola, pero muchos no deben haber, ¿no? No, no debe haber muchos. Lo que pasa es que, claro, como el mío está en español y la gente no habla español ya... Habla en cantonés. Habla en cantonés. ¿Cómo me conoces? Ay, moreno. Morenico. Morenico 19. Este. Este sí que era morenico cuando tenía pelo. Oh, una palanca. Active. Secret Santa. ¿Dónde? No lo sé. Secret Santa ha sido... Mutilado. ¿Cómo neado? Mutilado. No, no. Es que yo no lo veo. No, ni yo. Venga, ahí está, ahí está. Al fondo. En una de las casas. ¿Se ve? Sí, sí. Mira, por ahí va. Oh, 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 oh. Corre, Santa, corre. Déjalo correr. Corre. ¿Dónde va? ¿Dónde irá? ¿Qué pollas? ¡Ey! 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 ¡Collons! ¡Collons! Sobre todo que no lo maten Pues ni nosotros Porque yo creo que lo mataremos antes nosotros Yo no le voy a disparar Que cosa más rara Yo es que Santa Claus Santa Claus ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! Se ha metido ahí en la chimenea Hay una chimenea con unos Pies de Santa Claus ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Hostia! Pues sí ¡Ostras! O sea que le has disparado Y ha salido también No, no, ha salido un corazón No lo he cepillado Un corazón de sostén ¡Wow! ¡Qué cara, eh! ¡Pero este sí, eh! Tiene más cara que la espalda Tiene bastante espalda ¿Qué hacemos con... ¡Hostia! ¡Corre! Bueno, ya sabes que... Santa nunca pasa frío Ahora ya nunca más pasará frío ya Está on fire Y sigue corriendo Y sigue corriendo, eh, el cabrón El tío nunca parará Habrá que terminar con él ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Le voy a dar con el cuchillado! Ahora que... ¡Vamos a cortar la barba! ¡Oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡Lo voy a afeitar! Bueno, estas navidades... Estas navidades... No celebramos nada, eh ¡Oh! ¡Oh! Golden Banta El... El Shave de Oro Lo llamaban Por su habilidad con el revólver Y con las sábanas Y con las sábanas Bueno, acabo de imaginar como... Realmente... Como haciendo un truco con unas sábanas No era nada sexual Era como... ¡Mirad lo que hago con estas sábanas! ¡Yu, yu, yu, yu! Como... ¡Oh! Es que... ¿Qué truco harías tú con unas sábanas? Tampoco se me ocurre nada Hombre, alguna cosa se podría hacer Imagino como una especie de baile A lo... ¡Hostia! Como una danza del vientre así Por eso, por eso Porque otra cosa... ¿Qué vas a hacer? ¡Hostia! Menudo viaje, eh Esto me recuerda aquella vez que fuimos a... A Groenlandia ¿Fue... Esa tarde? De lo de la primera teta Sí... Cuando... Claro... Que casi vino Bruleman, acuérdate Se le dijo que él no Que el tetas no Él... O la compartía o nada No la quería solo Si hubiera venido La habría compartido Nos habría salido Un... 25% aún más gratis Más gratis Un 5% gratis ¿Qué coño? Eh, este me está haciendo... El lío, eh ¿Qué está pasando? Ah, estás muy atrás Sí, 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 sí Creo que... Lo único que podemos hacer es seguir empujando ¿Sí? Tiene toda la pinta rrrrresca Pues eso, en el En el shatter Había una frase de Bueno, es como de una casa Ya lo verás Y ponía que Que podía ser que le hubiera caído un rayo a la casa Y yo dije Parece que la casa tiene un cruce en la luz Después lo oí y dije Me cago en tu puta madre Un cruce en la luz Un cruce, sí, sí Pero me lo saqué de la manga Bastante bestialmente Es un cruce Un cruzamento, hostia ¿Sabes eso de que estaba nervoso? Estaba muy nervoso No, no, no sé, lo entiendo perfectamente No sé qué he soltado hoy También, ahora la comida Que digo, muy bien, muy bien, chaval Te has lucido, ¿no? Sí, sí ¿Pero has sido mi madre? Hostia, ahora no sé, no, yo No sé ni si soy yo o si soy mi madre Me cago en la puta Uy, me he cargado al muñeco de nieve vengador Ya veo ya Estaba aquí Estaba preparado Para dispararnos Y simplemente le he volado el tarro Hostias Qué leche Bueno Veo una leche que se ha quedado Lechoso Ha lechado Cordero lechado Son duros Una de las aberraciones más deliciosas Son duros Hombre Bastante heavy cuando lo piensas Sí, sí Cordero lechado es solo un bebé prácticamente Estoy intentando volver tu canal Una especie de como de canal de consciencia vegana Lo voy a joder No, como que Hostia, ¿quién me ha dicho lo que dijo? La de la cup Dijo algo sobre Hostia Sí, algo de amor libre o algo así Sí, no, pero Hostia puta Ahora no recuerdo qué era Pero dice, no, porque esto lo hacen Esto es como los animales Lo hacen los animales Lo hacen los animales Hostia Hablando de animales, tío Sí, sí, no Es enorme Qué coño Es que además justo estaba ahí abajo Yo estoy ¡Coño! Guau, guau, guau Ey, ey, ey Que se sube ahí ¿Pollas? Lluvia de estrellas, eh Eso Tiene muchísima sangre además, eh No, no A mí me vienen estrellas De colores Ah, claro, sí Pues a mí Esto me lo está dejando Rojo, rojo Perdío Amanecer rojo ¡Dios santo! Que no para de saltarme encima, tío Míralo, míralo Madre mía Pero míralo, míralo bien ¡Míralo! Hostia, no le puedo No digo, no le puedo ni quemarle el pie, tío ¿Pero qué coño es esto? Que le eches pega, tío Qué hostias, tío Yo no estoy seguro de dónde vi Pero que el tío salta hacia mí Sí, sí Hostia Me tienta Y se pira No puedo hacer nada Qué hostias, tío Ahora Muere, cabrón Gracias Christy Era enorme, tío ¿Verdad? Christy la panza Eso dijo ella Christy la panza Un saludo a Christy Mi tía con polla favorita Actriz porno revelación Christy la panza Ya no es revelación eso, ¿eh? ¿No? Hombre, tías con polla Ah, bueno, eso no, hombre Lleva bastante Eso es de máximo interés La comunidad Yo lo veo bien Yo lo veo bien Varonil Hostia, que me dejo Que me dejo el monstruo vaco este Buenísimo La minigana Miniganas Tenías gallinas, ¿eh? De jugarlo Gallinas y costillas O algo así era, ¿no? Costillas Pero las costillas, tío Me estoy tratando de acordar el otro día Digo, ¿qué fue? Ya no me acuerdo Costillas Era Hostia Que te has metido para abajo Aquí Estoy aquí Solo se te veía el sombrero A lo Jesús, tío Hombre A lo Jesús En realidad, Jesús solo Mide Solo mide 25 centímetros Es como Jacket Eso, no From fruta cabeza Ay No sé dónde habrá quedado el dibujo Aquel Eto Pues no lo sé El de la cena Lo tenía La Tasia Sí, eso sí Pero sabes cuál te digo, ¿no? El que hice Que era Jacket Como Súper pequeñito Con el Hostia, ese no sé si ni todavía Que hay a ver Uff No me acuerdo Bueno Podería que sí Simplemente lo hice eso Como si el tío fuese 30 centímetros de altura Y es la cabeza El torso Nada Y dos pies Dos pies que no están conectados Son las piernas Son las dos pies Yo recuerdo El El que tenía Un Como un chaval Los pies súper enormes Que era como Una prolongación De sus propias piernas Que las tenía metidos ahí dentro Para cobrar el Esto del gobierno Sí Sí, pues ven que me pagan 400 euros al mes Por la tontería Claro, verdad En las clases Ya ves ¿Cómo has aprendido? Mucha cosa, ¿eh? Mucha grasa Yo he aprendido A darme las vueltas A las piernas ¿Eh? Y que el gobierno Me pague 400 euros Por ello No llego a 1.400 Pero sí a 400 Por aquí Entendieron mal Les dije 1.400 Entendieron Pa' mí 400 No, hombre, no ¿Por qué es esto? Pero tampoco me voy a quejar ¿No? Porque ya que llega el dinero Ya que al menos ha colado No voy a ir No voy a ir a Eso Hostia, ¿dónde has ido? ¿Te has tirado por allí? Sí, sí Es que pensaba que era De dónde veníamos Esto Bueno, vamos por aquí Por aquí Oh He pasado de la raya Me cayut Calatayut Cayut La tallut es lo que te vas a llevar Como te vuelvas a cayut Como vuelvas a calatayut Cayu Cayu Y a la mierda Cubre la simfonia de Cayu Cayu La orquesta sinfónica de Londres Presenta La simfonia de Cayu Cayu Y se cierra Se cierra el telón A tomar por culo 400 euros Y te vienen como a echar De De Te sacan del De teatro Del teatro, ¿no? Venga, no, ya está Ya está Fuera, fuera Con gases lacrimógenos Hombre, claro En proporción A lo que dura la simfonía Cada segundo Que te pasas ahí Es como Si estuvieras Madre mía Por allá He dicho No te ha dado tiempo Ni a sentarte Aquello que Les pisas los pies A la gente Que estaba esperando A que empezara Y tienes que Acabar a la fila Tienes que acabar De pisar los pies A toda la fila Para salir Por las otras escaleras Disculpe Disculpe La gente va Con Con la ropa De running Con las bambas Y todo Preparado Porque vas a salir De ahí Corriendo Yo iría con las De punta de hierro Tío Por si acaso Claro, claro Pisando Pisando a los señores Con bigote Que han ido allí A escuchar la ópera Con rabia Con tacones Tío Pero da igual Tacones No, no, no Sálvame Sálvame Que te has caído Si te hubieras girado Me habrías Me voy a sudar No, no, no O sea No me había caído todavía Pero me iba a caer Sí, sí, sí Y no me dejaba subir El cabrón El overón El overón El cabrón Hola, soy oberón Y bueno, soy Soy un cabrón Básicamente Está bastante grimilla ¿No? Ese pokémon Bueno, oberón Sí O O persona Ah, vale Bueno, eh Persona Un poco de grima Sí, ¿no? Tiene una cara un poco de Sí, sí Te follo Te follo Y ya está Bueno, pues te follo Te voy tirando, ¿eh? Yo Ag 뒤ta Mora Bía Ya 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 Soy un mago Magos del humor Ufuh, uf Ufuh Ufuh, ufuh 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 ¡Hostia, Golden Axe! ¿Ese juego no era la polla? Era una polla. No, no. Sí, era una polla, pero Golden Axe no es venerado como uno de los juegos más entretenidos de antiguos cooperativos. Pues no tengo ni idea. Si lo es, lo hacemos. No, no, por eso lo digo. Yo lo sé por el que jugaba, por el Sonic, el All Star Racing. Tenía como un mapa que era de Golden Axe y era el soundtrack, digamos. Estaba muy guapo el soundtrack. Yo nunca lo he jugado, así que... No sé, ya un día llegará. Que tú supieras... Pero por lo visto... Por lo visto... Tampoco. Me has vuelto a fallar. Otra vez. Me viene un estornudo bastante épico. Espera, por si me da tiempo. ¡Estornuda, estornuda! ¡Que lo escuche todo el mundo! ¡Ey! Estornudo Ninja. He silenciado y todo el micro. Soy un maestro. Yo lo hago yo. Te lo jodo yo, ¿no? ¡Asua! ¡Asua! Además lo he sacado con fuerza para que no vengan más, ¿sabes? Ah, hostia. Ya has estornudado para dos semanas. Sí, sí. Y es que aprovecho ya. Cuando veo la oportunidad, estornudo para siempre. Yo cuando voy a cagar... Bien. Cago para tres días, ¿no? Aprovecho de... Me casco un enema... Me cago en ti. Y ya me lo dejo eso limpio limpio. Con la manguera del jardín, ¿no? Vete ahí... Uy, uy, uy. La última vez que entré en una... Ya esto es... ¿Te acuerdas? Ah, ¿cómo era? Diría que lo decimos en esta serie. ¿A qué parece esto? A un huevo. Sí, ¿qué parece? Aparte. No, los portales estos. El portal... No, portal no. Ah, esa serie, tío. Esa serie que daban hace ya varios años. Que había un negro con un grabado aquí en la frente. Stargate. Eso. Star... Stargay. Stargay. Hablando de Stargay... ¡Oh! Estar muy gay. Uuuh, uuuh, uuuh. Tía. Han encerado esto. ¡Madre mía! Michael Jackson. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando era negro. Hombre. Salvando... Salvando al afro. ¿Qué coño llevaba afro? Bueno, no. Llevaba afro cuando era niño, eh. Llevaba afro. Sí, sí, sí. Llevaba afro, chaval. Oh, shit. Oh, shit. Esto... Pinta mal, eh. Gua. Te están dejando baldao. Te vas te empuja, tío. El mú. El mú. El mú cabrón. A ver si lo puedo pillar. Es que no se le puede dar. Es que no se le puede dar. No se le ve. Sí, sí. Yo le he dado. Zasca. Uh. Me metí que... Mira, mira al toro. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No se le puede venir. Casi, eh. Al toro no lo mato, tío. Este no nos da ni mañana. Hombre, sí. Venga. A la mierda con el toro. Mira, mira. Que viene, que viene. Que viene. Que viene. Que coño. ¿Dónde está? Rápido. Rápido. Cojones. Que no puede. Si no es ni siquiera capaz de llegar. Lía. Oh, shit. ¿Qué me ha dado? No puede ser el toro. Coño. Me he llegado. Hostia, hostia. Que me viene, que me viene, que me viene. Mira. Hey. Hostia puta, ya te veo, ya. Esto qué coño es. ¿La puerta se abre? Cuando llegues tú, supongo. O se cierra. No. Que yo ahora mismo no la puedo abrir. Wow, fuck me. Fuck me. Aquí son como mucho más. Se abre. No, no se abre, no. No, sí que se abre. Pero ahora yo estoy lejos. Oh, shit. ¿Estás en el hielo? Espéreme, madre. Hostia. Ah, ok. Merde. Merde. No me di cuenta. Merde por qué.